El alcalde de la capital boyacense, Pablo Cepeda, se pronunció frente a la nueva terminal de transportes de la ciudad, obra que según el mandatario va por buen camino. Asimismo, habló sobre el hospital de segundo nivel que permitirá la descongestión de urgencias y del hospital San Rafael en general. La terminal de Tunja es otra obra hermosa, es una obra hermosa. Y yo creo que está garantizada la terminación de la obra, los recursos están. Ayer se hizo reunión para definir el estatuto de contratación de la sociedad para comenzar a ver cómo es que vamos a operar el terminal. No nos debemos demorar mucho en ese tema, tenemos que agilizar los estudios que nos tienen que indicar cómo va a ser la movilidad en la ciudad y la movilidad interna para poner en operación el terminal. Pero esa es otra obra hermosa que se merece en la ciudad. En nuestro hospital es un sueño también que ya es realidad, por lo menos en lo que tiene que ver en la primera etapa. Dios nos dé licencia de que lleguen recursos y podamos tramitar recursos para garantizar también hospitalización y que el municipio de Tunja se convierta en referencia de 24 municipios también en materia de prestación del servicio de salud y podamos descongestionar el hospital San Rafael para que se dedique a cosas de cuarto nivel. La administración municipal espera entregar a la comunidad tunjana y boyacense una central de pasajeros digna y con las capacidades necesarias para ofrecerle a propios y turistas un servicio de calidad.